Red Bull llegó a Austria para comenzar las actividades previas al Gran Premio, donde tanto Max Verstappen como Checo Pérez debían atender a los medios presentes en Spielberg. Sin embargo, el piloto mexicano no estuvo presente en el circuito, debido a un fuerte malestar e hizo reposo para intentar recuperarse. En Red Bull esperan que Checo Pérez esté mejor de salud para el viernes, pues ese día se llevará a cabo la única práctica libre del fin de semana y la clasificación del Gran Premio de Austria. No obstante, nada asegura que el zapatío esté en óptimas condiciones para subir al RB19, por lo que en la escudería austríaca tienen que considerar a sus posibles reemplazos en caso de que no mejore. El primer nombre que surge como posible sustituto de Checo Pérez es Daniel Ricciardo. Otra opción para Red Bull es Liam Lawson, el piloto de 21 años que se desempeña como reserva en el equipo haciéndose cargo de las simulaciones. Por último, otra posible alternativa que maneja Red Bull es que tomar un piloto de Alfa Tauri al ser su escudería satélite, por lo que Yuki Tsunoda toma fuerzas como reemplazo de Checo Pérez. El rendimiento de Checo Pérez en los últimos Gran Premios viene en picada y las críticas cada vez son más grandes, al punto de que se duda sobre su continuidad en el equipo. Debido a esto, el mexicano debía tener una buena actuación en Austria para callar a sus detractores y no perder puntos en el campeonato mundial. Sin embargo, ahora hay incertidumbre respecto a su presencia en el Gran Premio y su ausencia podría tener graves consecuencias. Al ser un fin de semana en formato sprint, Checo Pérez dejaría pasar la posibilidad de sumar una gran cantidad de puntos, además de que rivales como Fernando Alonso podrían arrebatarle el segundo puesto del campeonato de pilotos. ¡Gracias!